Pobre viejecita Y hoy la pobre madre muere de dolor Viejecita buena déjame llorar Que la que se ha ido ha de retornar Por la misma puerta por donde salió Ha de entrar un día a pedirte perdón Añora esos días de felicidad Muy cerca de aquella que nunca vendera Cuando la besaba con todo su amor Y la acariciaba con loco fervor Y los días pasados en el dulce hogar Junto a la que un día la pudo dejar Sin ver de cariño se traje el querer De este roso la vida a quien le dio el ser Y una triste tarde muy cansada ya De esperar en vano a la que no vendrá Cerró aquellos ojos, dejó de llorar Y al cielo la pobre se fue a descansar Y la santa madre que tanto esperó La vuelta de aquella que nunca volvió En su pobre lecho antes de morir En su pobre lecho antes de morir En su pobre lecho antes de morir Tanta madre hija su pobre de sí Añora esos días de felicidad Muy cerca de aquella que nunca vendera Cuando la besaba con todo su amor Y la acariciaba con loco fervor Y los días pasados en el dulce hogar Junto a la que un día la supo dejar Sin perder que al irse Terá de aquel querer Destrozo la vida A quien le dio el dulce Destrozo la vida 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 Destrozo la vida